Yo nací sin tortura y sin nada, desafiando al destino de frente Más, ser más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Yo nací, mucha gente dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada les sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amándodo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Es cierto Es cierto Yo le tiendo la mano al amigo Y de pronto mi suerte ha cambiado 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 Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Ahora pues Ahora pues